¿Colo qué se ha chapa? Ay guilo te gustó mi chapa Meneja tu chapa Meneja tu chapa Meneja tu Chapa Si estilo sensual Meneja tu chapa Si estilo sensual El estilo sensual, el estilo sensual Ay, 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 me gusta la chapa que es una placata Placata, 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 placata Ay, ay, me gusta la chapa que es una placata Placata, 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 placata Mueve, muevelo mami, chula con tu meneo Rom, rompe que estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte por tu posición Mueve, muevelo mami, chula con tu meneo Rom, rompe que estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte por tu posición Miene a tu chapa, 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 chapa Menea tu chapa, si estilo sensual Me gusta la chapa que suena placata, 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 placata Me gusta la chapa que suena placata, 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 placata Muevelo mami, chula con tu meneo, rompe que estoy a ti